Todos los seguidores de Viejas Locas, aye, ¿se despide la banda o no? La verdad que a esta altura hay que preguntarle al Pity Álvarez qué quiere hacer con los escenarios. Te digo porque en realidad fue él mismo quien anunció la despedida. El 29 de mayo hicieron un show en el que él se sube al escenario, anuncia tres fechas, que fueron las que se hicieron, la última fue el viernes pasado, anuncia tres fechas, ese 29 de mayo dice, y estas tres fechas que hacemos ahora son para despedirnos. Entonces, imagínate, volaron las entradas, lógicamente el viernes pasado, que fue la última de los tres que eran en el marco de la despedida de Viejas Locas, fueron un show impresionante, además porque por el lugar en el que se hizo el show, porque es un lugar en Pompeya, que es muy chico, entonces es muy intimista, lo podés ver ahí de cerca, la verdad que es una banda que suena muy bien, él no está del todo bien arriba del escenario, por momentos tiene mejor la voz, por momentos se parece a lo que hacían los 90, por momentos no tiene nada que ver con aquella que fue una de las bandas más importantes de los años 90 para el rock, pero la realidad es que él tiene un público, ellos tienen un público que es muy importante. Esta es la banda de toda la vida de Pity Álvarez, nunca se quiso desprender, incluso después de Intoxicados él decidió volver con esta banda. ¿Qué pasó el último viernes, cuando supuestamente todos los que estaban ahí era para decirle, chau Pity, gracias por tantos años de alegrías con Viejas Locas? Dijo, no, bueno, están todas las entradas a votar y agregó una más. Ah, bueno, se va despidiendo en cuotas. Y agregó una para el 26 de junio y después agregó una para el 27. Así que no sé qué clase de despedida es esta, pero yo les diría que por las dudas, aquellos que se hayan quedado fuera de los últimos tres shows que hizo esta banda, vayan a verlo porque es muy factible que el grupo se despida por cómo está él, por qué es lo que él quiere hacer a partir de ahora. 26 y 27 de junio el show va a ser en el Salón Rock Sur, está bueno para ir a verlo ahí, como les decía, hoy es en Pompeya, un lugar en el que lo pueden ver muy bien. En el último show en el que tocó, que fue el viernes pasado, hicieron todos los clásicos Homero, casi sin pensar, Me gustas mucho, todo lo que tenía que sonar solo, así que 26 y 27 de junio, no sé si se despiden, pero por las dudas, vayan a darle el adiós a Pity Álvarez. Muy bien.